Bien, terminé de dar las clases, terminé de acomodar los manguitos para arreglar las cuerdas aquí en el cross. Ahora vamos a ir y vamos a grabar a León en una audición para ver si queda como baterista de Paty Cantú. Ya tengo casi todo listo, nada más me estoy tomando mi café. Ya estoy sudando como siempre y ya también estoy listo. ¡P*** madre! ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Cómo andas Tocayo Inversion? ¿Qué tal te fue en el entrenamiento de hoy? ¿En la entrenación? ¡Chido! ¡No mames! ¡Está bien chido aquí! Dices que esto lo hiciste para poder tocar la batería y que se escuchara menos ruido. Ajá. A mí no me engañas, esto es para coger. También. ¡Ja, ja, ja! Pues lo que se hizo aquí fue un proceso de insonorización. Lo que se hizo fue literalmente hacer un cuarto adentro de otro cuarto, que se le llama cuarto flotante. Las paredes no están, digamos, pegadas a la pared de concreto, están separadas por unas tiras de metal. Ok. El piso, si lo sientes, también está flotado. ¿Como huequito? Ajá. Yo creí que esto era para los loquitos. ¿También? ¡Ja, ja, ja! ¿Y si escuchas, no, la diferencia? Sí. No sé si se alcanza a escuchar como en la cámara. A ver, ¿ciérale? No, no sé. Sí se puede. Sí, o sea... ¡No mames! La voz. Sí se siente, ¿no? Sí se siente la diferencia. Sí. O sea, ¿y si le pego a esto? Sí, de hecho, el sonido se escucha mejor a venta. ¿Qué vergas dijiste? Ya no te entendí ni madres. Ah, bueno, me dijiste que tu interfaz es de dos canales, ¿no? Simón. Donde se pueden conectar los XLR. Exacto. Entonces, mi interfaz tiene cuatro canales con preamplificador para cable de micrófono y tiene dos entradas de línea. Entonces, lo que puedo hacer es usar tu interfaz como preamplificador y sacarlas de tu interfaz a la mía para que ya estén los seis canales preamplificados. En pocas palabras, sí le sirve mi interfaz. Ah, huevo. Ok, mira, entonces, por lo pronto, esta es la cámara que vamos a usar arriba, esta, con este micrófono, porque nunca está de más tener micrófono. Y esta GoPro va a grabar todo el proceso porque en algún momento la cámara principal, que es esa, la vamos a estar ocupando para grabar de enfrente. Va, entonces, ¿me acompañas por las cosas? No, alguien te va a decir, Cristiano, mientras yo ponía los micros y los cables. Va. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya regresé, muy bien Yo digo que si no la cagues, lo repitamos O sea, las veces que no la cagues Repitamos 3, 4 veces toda la canción Ah, ok, va Y si me equivoco, pues... Sí, pues la tenemos que empezar otra vez Estamos haciendo esto con un chingo de esmero, eh, Paty Y ahí podemos ver a un león En su hábitat natural Este es un recordatorio para decirles que se suscriban al canal Por favor, denle like y comenten Qué parte de la batería les gusta más A mí como que el sartén ese que es largo Es el que más me gusta A mí me gusta el baterista Oye, león ¿Cuántos para la mayor cantidad de personas que has tocado? Yo creo que como unas... Doscientas, más o menos ¿Puedes hacer un... Para la cámara? Claro ¿Es valido decir que me muñe tranquito? ¿Deberías decir que te viniste mucho? No sé lo que estoy haciendo, pero va a ver increíble. La seguridad ante todo. Ok, ahí me equivoqué un poquito. ¡No mames! ¿Qué? Ya llegué a los 500 suscriptores en YouTube. En este momento, mientras estamos grabando esto, llegué a los 500 suscriptores de YouTube. Sigamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!